Twitter e Instagram como arroba Lotería Tolima. Muy bien, no lo olviden, ya está todo listo para conocer el número ganador o los números ganadores para la noche de hoy. Nuestro sistema de loterías listos, así que en compañía de las autoridades, damos inicio al sorteo del premio mayor de la Lotería del Tolima que entrega esta noche dos mil millones de pesos. Mucha suerte a nuestros apostadores. Recuerde que puede comprar en línea su billete de Lotería del Tolima a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com en los puntos de la red Vía Valoco, en los puntos de la red Ganacana y de Chance de todo el país, también en los puntos de venta de droga, la rebaja a nivel nacional, a domicilio en Ibagué, llamando al 312-592-9517 o con su lotero de confianza. Y el ganador de los dos mil millones de pesos para la noche de hoy es para el número 3, 7, 2, 1 de la serie 6, 7.